Sin censura, periodismo libre e independiente y de mayor credibilidad. Hemos recibido a través de una intercepción que hemos interceptado el mail de su secretario y hemos encontrado un mail del mismo presidente, Hugo Chávez, que en su declaración especificaba en un mail y decía Mi chiquita, que lindo la pasamos esa noche, te espero que me pastorees, mi chiquita. ¿A quién se refiere? ¿A su secretaria o a usted? Bueno, en realidad, eso no lo puedo... no podría descifrarlo, que es chiquita. ¿Se refiere a su miembro o se refiere a usted? No, pero yo voy por la pastora, a la festividad de la patrona de Venezuela. ¿Dónde está? La patrona de Venezuela... Entonces no tiene nada que ver con alguna alusión sexual o una alusión a un encuentro de tercer tipo. Un señor entrevistador, usted es mendocino, está tarjiversando las cosas. De repente el mucho vino de Venezuela, de Mendoza le ha torcido el cerebro. Entre la realidad y fantasía, la mentira y la virtud combaten. Y en Venezuela se habla de que Hugo Chávez donaría millones de barriles de petróleo para Huánuco, porque el empresario huánuqueño es íntimo amigo. Es verdad que ha recibido un barril de petróleo firmado y con una mano sellada del presidente. Eso es profundo, discúlpeme. Comprendo. No solamente me lo dice usted, varios entrevistadores... Pues estuve en Sao Paulo, lo pasé el año nuevo. Pero la prensa me entrevistó y me dijo un millón de barriles para Max Faura de Huánuco. Y la verdad que todo esto a mí me sorprende. Estuve en Buenos Aires hace una semana y también un millón de barriles para Max Faura de Huánuco por parte del presidente Hugo Chávez. Ahora me dicen, también recibí y lo tengo en mi cabecera, en mi alcoba, un osito con una bandera de Venezuela y dice para mi chiquita Max Faura. De repente es una broma como puede ser cierto. En esta vida todo puede pasar. Y yo, como peruano, y ser amigo de Hugo Chávez me complacería. Para Huánuco, uno de los personajes más queridos, importantes y entrañables es Max Faura Padilla. Y él lo siente así. Aún viajará por el mundo para decirles emocionado lo importante que es Huánuco, su tierra, su vida y su amor. Bueno, para concluir, quería que Pujol le diera unas palabras como embajador del Perú en el mundo, que le diera unas palabras al pueblo peruano y por favor expresara su sentimiento, sobre todo con las comunidades aborígenes de Huánuco. Bueno, en realidad, como huánuqueño que soy, mi labor de toda mi vida es tratar de hacer algo por una ciudad donde Dios permitió que abriera los ojos y por lo mismo, como Dios me puso en la ciudad de Huánuco, al nacer, amo mucho a mi tierra. Y todo cuanto pueda hacer por Huánuco, en realidad, es poco. Yo amo a mi huánuco querido. Y a ustedes lo saben. Un beso grande. Para ustedes, amores huánuqueños, soy amigo de toda la vida, con patriotas míos, con ciudadanos míos, los amo. Y en el país, en el lugar donde me encuentro, están cada uno de ustedes, huánuqueños, dentro de mi corazón. Acá tiene un espacio cada uno, huánuco querido, ciudad de los caballeros del león de Huánuco, los amo, los quiero y al país que me inviten, los personajes más grandes del mundo que me inviten, yo estaré presente y llevaré en alto el nombre de nuestro querido huánuco, la ciudad del mejor clima del mundo, amigos del mundo. Huánuco está de moda en el mundo entero. Amén. Amén. Su agitada historia, de simple mortal, aún no tiene un capítulo final. Pero al margen de los aplausos que usted, amable televidente, le dedica, hay una recompensa mayor para Max Faurapadilla. Una mesa redonda para debatir con los políticos de probada competencia moral el caso de la pobreza extrema de nuestros pueblos y estar en oración para que nuestro país y, por ende, la región huánuco, tenga una visión de futuro y desarrollo social, político y económico. Amén. Sin censura, periodismo libre e independiente y de mayor credibilidad.